Lo requisaron y lo golpearon. Así de organizado. Está la cédula de vandalismo en las universidades. Juan Mamerto, ¿dónde se encuentra Juan Mamerto hasta ahora, Juan Mamerto? ¡Juergen! ¡Juergen! ¿Qué le pasa? ¡Esperate de quichón a la capucha! ¡Juergen! ¡Juergen! ¿Juergen? Juan Mamerto, que están tirando vainas desde los edificios, Juan Mamerto. Sí, estamos desde Bosa, donde la gente goza. Estamos tirando aquí. No, pero no están gozando nada. No, Juan Mamerto, ¿qué es eso? ¡Hola! ¡Ciérreme, ciérreme a Juan Camilo! ¡No hay expresión! ¡No hay se puede uno de expresar! ¿No de expresar de qué, hombre, Juan Mamerto? Pero tenga cuidado. De verdad. Los buses... Estamos contentos porque ya no existe el SMAT, sino el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahora? No, hombre. Mamerto, por favor. Tú sabes que gracias a esto ya no nos pueden hacer nada porque de todos modos tenemos derecho a la libre expresión. Es decir, la solución pacífica e inteligente de los conflictos a través del... Gracias, Juan Mamerto. O sea que ahora podemos tirar piedra y todo y nos vale un huevo. En otro punto de la información está nuestro reportero estrella, Don Hervas... Porros o perras, es que... Bueno, denme cambio, denme cambio que estoy, que me hablo. A ver, Eduard, ¿qué pasa? Pues, señores, les cuento que nos encontramos... ¡Ay, su madre! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué le pasó? Nos encontramos desde aquí exactamente donde están los encapuchados rompiendo vidrio. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Pasito que estoy haciendo un informe al aire. ¡Ay, ay! ¡Pasito, en serio! Señores, les cuento que nos encontramos aquí cerca a un bus del SITP. Sí. Que parece que fue encendido por un IACIHP. Sí. Frente a esta universidad... La universidad piedragógica. No, no, no. Todos son siglas, todos son siglas. La universidad pedagógica en la calle 72. Que se llama calle 72 porque mensualmente hay 72 protestas. ¡Ay! Miren, están tirando vainas pesadas como piedras, botellas y dummies de Jorge Alfredo Barca. Siguen registrando... Señores, siguen registrándose los disturbios por acá, por este lado. Vamos a corrernos por este sector a ver si logramos entrevistarnos. ¿En qué localidad está? Estoy en la localidad de Chapinero. ¿Qué queda? A 20 kilómetros de la localidad de Kennedy. Pues hay gente que me pregunta que si no me da miedo meterme estas protestas. A ver, papi, les cuento. Yo he hecho informes en Kennedy a las 3 de la mañana. ¡Qué miedo! Me van a dar tres papas bombas. ¡Sigan ustedes! ¡Ay, su madre! ¡Ay! Don Eduard, gracias. Juan Mamerto también. Señor, en otro lugar de Bogotá tiene protestas. Se extiende ahora a la Universidad Nacional, Jorge. ¿Qué queda? A 17 kilómetros de la localidad de Kennedy. En estos momentos ahí, en la Universidad Nacional, hay encapuchados en la portería peatonal. Se registran entonces tres focos de protestas en la Universidad Nacional. ¡Claro, para controlar las salidas! En la Universidad Distrital, en la sede de Bosa, y en la Universidad Distrital, en su sede de Vivero, de la Avenida Circunvalar. La de la Nacional es la de la Carrera 30 con calle 45, la principal. La principal, sí señor. La que empieza a tener problemas de movilidad. Los primeros focos. Claro, y hoy hay concierto de Juanes en el Movistar, y hay partido de Santa Fe, Caldas en el Campín. Más protestas en la Nacional, se imaginará el rollo de tránsito hoy por la Carrera 30, la NQS. Más adelante en Bogotá, sí empiezan las protestas, porque normalmente terminan los carriles afectados de movilidad. Y también aprovechan los encapuchados estas protestas para, precisamente, en hora pico, bloquear y colapsar el tráfico. No, no, no. Y cogen ahí al payasito. Está diciendo a esta hora la estación de Transmilenio en frente a lo nacional. ¡Ya no aguanto más! Dolor de cabeza, Alberto Linero, esta semana. Sin duda, la pérdida de ese gran compositor.